Entonces les voy a mostrar cómo me voy a motilar. Previamente me partí aquí el cabello en dos partes, bien peinado, como se ve acá. Voy a empezar a hacerme una colita. Me la voy a amarrar con un chulito, un chulito con buena elasticidad. Me voy a coger otro chulito, un poquito más abajo. Entonces ahí va la segunda cola y esta es la tercera cola. Cada vez es más difícil porque lo tengo muy largo, entonces voy a intentar hacérmelo sin torcérmelo mucho. Cuando uno tiene el cabello tan largo se le hace más difícil todo. Entonces intento moverme por ambos lados para que quede equilibrado. No sé si así se me ve recto, pero yo espero que sí. Y si no, pues para eso lo puedo pulir después. Entonces acá tengo las tijeras. No son tijeras de motilar, pero me han servido siempre que me he querido motilar. Hago así para que se mueva bien para ambos lados. Entonces la idea es cortarme todo este pedazo. Con mucha seguridad hago todo lo que hago para que me salga bien. Si uno duda de lo que hace, van a surgir errores. Entonces como me quiero motilar todo esto, mis dedos deben servir como guía. Ay, qué tristeza, pelito. Ay, es un sacrificio que hago por mi mismo cabello. Porque sé que motilándomelo se va a ver mejor. Nunca lo había tenido tan cortico. Bueno, hace muchísimo tiempo que no lo tenía tan cortico. Bueno, ahí aparentemente quedó recto. Para ambos lados se ve recto, pero uno lo puede pulir un poquito más. Lo corro para ambos lados para asegurarme de que quede recto en ambos sentidos. Pero trato de hacerme todo lo que corresponde a mi arreglo personal. Las uñas, la capul, el cabello, el maquillaje, la depilación facial, pues cejas. No sé, no sé qué más me hago yo. El pedicure. Incluso cuando se me daña alguna prenda, yo misma la coso y la arreglo. En todo caso, ya está hecho. Vamos a ver cómo quedó. Ustedes me van a dar el visto bueno. Ay, el cabello cortico. Es raro. Es raro porque les juro que hace años no me motilaba el cabello. Me lo voy a peinar. Me he peinado. Eso es todo. Quedó justo como yo quería. Y me ahorré que 30 mil pesos por una motiladita de cabello que yo misma me puedo hacer. Ahorita más tardecito cuando se me sea que van a ver que me quedó bien bonito. Esta es la tercera vez que me motilo, pero nunca me había motilado tan alto. Siempre quedan solamente las punticas. Y miren que fue bastante porque yo tenía el cabello acá. Fue bastante. Acá tengo el mechoncito de pelo. Se los voy a mostrar. Me dolió, en serio que sí. Pero sé que va a valer la pena porque igual eso vuelve a crecer y sé que el cabello así va a estar un poquito más renovado y no se va a caer tanto. Bueno, ya me cepillé el cabello y ya tengo el resultado que quería. Se los voy a compartir. No se va a ver tan bien en el espejo porque siempre estoy un poquito lejos y para acercarme lo tapo. Pero ahí se nota claramente que me quedó recto como yo quería. Y me salió totalmente gratis. Entonces ya saben, chicas, cuando ustedes se vayan a motilar, miren un tutorial en YouTube y lo hacen ustedes mismas. Es súper sencillo, es muy rápido y ustedes se aseguran de que les quede bien. Tratan de cortarse un poquito más bajito por si se equivocan poder pulir y corregir. Pero a mí, desde que me lo motilé, no le he tenido que pulir absolutamente nada. Quedó como yo quería. Quedó como yo quería.